Si se pregunta por qué tengo esto Es que... ¡Penigamer! ¡Que comience el juego! ¡Hello friends! Y todos bienvenidos a este video informativo para el mes de diciembre Y espero por favor que me siga funcionando Para el mes de enero Chicos, tanto tiempo que no nos veíamos Ya otras, ¿qué? ¿Dos semanas sin vernos? Para la gente que sí me sigue En mis redes sociales, sabrá que Pues estuve en exámenes finales Y hace poquito, pues ya hace Una semana, este, salí de vacaciones ¡Oh no mames! ¡Saliste hace una semana! ¿Por qué no has subido video, güey? ¡Ya, güey! ¡Ya hace falta, güey! ¡Pinche flojo de mierda! Mira, estoy muy seguro que tú en cuanto saliste De vacaciones, lo que hiciste fue llegar a tu casa Y pegarle el vicio a los videojuegos, oye Y si no le pegaste el vicio, te fuiste de parranda Así que cállate el hocico, no has hecho nada productivo Regresando a las noticias para el mes De diciembre y enero Sí, estoy muy consciente de que he estado Muy ausente y pues Lo bueno es que esa ausencia no fue Completamente en vano Hubo muchos momentos durante esta Semana de exámenes finales En las que pude aprovechar y grabar Contenido para el canal Tengo bastantes cosas que ya están grabadas No más falta terminar de editarlas Y pues, que se suban al canal Y como tengo bastante contenido Eh... que está nada más En proceso para subirse Creo que tengo el contenido suficiente para hacer Lo siguiente Quisiera que a partir de este lunes 9 de diciembre Se comience una rutina nueva en el canal Como digo, eh... solo espero que funcione para el mes de diciembre Y espero que también funcione para enero Porque pues en enero regreso a clases Así que me gustaría aprovechar este contenido que tengo Para terminar de prepararlo Seguir grabando todavía más para acumularlo Y que el 9 de diciembre Se comiencen a subir dos videos al día Obviamente a excepción de sábado y domingo Que me gustaría aprovechar ya sea sábado o domingo Para hacer livestream Así es, me gustaría subir dos videos al día Este... de... 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 ¿Qué fue eso? Me gustaría subir dos videos al día De lunes a viernes Pero aquí está la cosa Tú y yo sabemos que los juegos de Pokémon no son nada cortos No importa, no importa, no importa No importa qué juego me vayas a decir de Pokémon No, 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 no son nada cortos Mínimo, mínimo, estoy muy seguro que mínimo Un juego de Pokémon te ha durado tres días Y eso que le pegaste vicio de día y de noche Bueno, yo no puedo hacer eso con el canal Así que como Pokémon me va a durar un buen rato aquí en el canal Estaba decidiendo que Pokémon se suba diariamente De lunes a viernes Y que el segundo video que se suba Que yo estoy seguro que pues Pokémon sería en la mañana Y el segundo video pues sería más o menos en la tarde Como saben, aparte de Pokémon Me está faltando Luigi's Mansion Eh... Kickmaker Y Nintendo World Maker Feo 3. No, era 2.5 Así es, quiero hacer esta rutina Y que me dure de diciembre a en... O sea, que me dure diciembre y enero Pero la cosa está así No sé qué orden poner Estaba pensando que podría ser lunes Sería Pokémon obviamente al inicio Y sería Luigi's Mansion después en la tarde Martes se me está ocurriendo Pokémon y Kickmaker Para miércoles se me ocurre Pokémon Y luego el mundo... Maker Feo 2.5 Para el jueves poner Kickmaker de nuevo Después de Pokémon Y el viernes Pokémon y Luigi's Mansion O sea, quedaría algo así Entonces no sé qué piensen ustedes Pongo el del munditos Únicamente un solo día Porque como sabrán Ya hice un video de estos Y en realidad la serie me va a durar 4 videos Entonces para que prolongue un poco esa serie Pues me gustaría hacerlo por lo menos una vez a la semana Aunque no estoy muy seguro si ustedes están de acuerdo con ese orden Así que chicos voy a dejarles esta sugerencia Y pues si quieren que se haga esto Que esta idea que yo tengo Pues háganmelo saber Voy a dejar acá abajo en la descripción Un link para que vayan a mi Instagram Y pues vayan a hacer la votación En el caso de que si les guste Pues por favor vayan ahí a hacer la calificación Y si no pues mándenme un mensaje Sugiriéndome como les gustaría que se formara la semana Así que nada chicos Esa es la única noticia que tengo para el mes de diciembre diagonal enero No sé Diciembre y enero Diciembre plus enero No sé Como digo espero que me funcione hasta enero Porque como tengo mucho contenido guardado Sé que si sigo acumulando y acumulando Para después subirlo de chingadaso así Durante las semanas Pues creo que se puede aplazar muy bien hasta enero Ya para febrero yo creo que regresaríamos a una rutina normal Como de un video Eh no No sería un video Sería como Dos o tres videos a lo mucho Este a la semana O sea Distribuiría esos videos Durante la semana Pero pues esa es mi idea Ese es el plan que tengo Como les digo No sé que les parezca a ustedes Estaré esperando su respuesta Por favor en serio Espero que me respondan Porque después no quiero que me estén Poniendo quejas ahí Para algo Puse la votación Así que nada chicos Espero que les haya gustado esta noticia Este informe No es informe de gobierno Pero mira Si que es un informe del gamer Y pues eso chicos Era lo que les quería contar Ya pronto voy a estar de vuelta Como les digo Pues con dos videos a la semana Bueno Más bien entre semana Debería de haberlo dicho Y pues con un fin de semana Ya sea sábado o domingo No lo voy a hacer los dos Necesito descansar y editar Por favor Ya sea sábado o domingo Sería un live stream Quien sabe de que Posiblemente volvamos con Donkey Kong Posiblemente volvamos con Let's Go Posiblemente hagamos otra cosa Nunca se sabe Nunca se sabe Pero bueno chicos Muchas gracias por su atención Espero por favor En serio me respondan En serio participen en esto Quisiera en serio saber su opinión Y pues nada Nos vemos pronto con la actividad Este lunes 9 de diciembre Empezamos con videos dobles cada día entre semana Cuídense mucho chicos que yo los quiero ¡Adiós! 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 ¡Adiós!